Música Con la apertura de un nuevo año escolar, las calles de Matagalpa se vistieron de azul y blanco, donde centenares de estudiantes acudieron a sus centros de estudios, con nuevas iniciativas y nuevos retos. Quinto año. Quinto año. ¿Cuáles son tus expectativas ahorita ya para el año escolar 2021? ¿Un bachillerarme? Sí. ¿Siempre con el protocolo? ¿Anti-Covid? Sí. Con el lavado de manos, en entrada, las mascarillas. Sí. ¿Ya siempre estudiaba acá en el instituto? Llevo cuatro años estudiando aquí. ¿Cuatro años? ¿Qué tal ha sido tu experiencia? Buena, de alta y baja, pero ahí vamos siempre. Pasar como una nota del año. ¿Estás emocionada de ser tu primer día de clase? Sí. Ser mejor alumna y primeramente agradecerle a Dios por un nuevo año. Siempre cuidándote ante el contexto que estamos viviendo de la pandemia. Sí, siempre cuidándote, cuidándote y tomando las medidas. Que siempre tengan cuidado y usen sus tapabocas y que no se confíen. Y entonces va a ser un nuevo reto para todos los estudiantes adaptarse a las nuevas formas de clases que estamos recibiendo. Y además de adaptarnos, empezar a ver cuáles son nuestros nuevos cambios de cómo estamos pensando. Este reto también lo asumen los padres de familias, ya que son los encargados de la educación de sus hijos. Y por supuesto, quienes velan por la salud de cada uno de ellos, ya que la pandemia del COVID-19 continúa latente en Nicaragua. Pues las de todas mamás, ayudarlas y sacar adelante y ver que tengan un futuro mejor. ¿Ante el contexto de la pandemia usted viene con todo el cuido? No, claro que sí, claro que sí. Igual que este año que pasó. Para que no sea un obstáculo. Para que no sea un obstáculo en su año de clase, pues hay que prevenirlo. Hay que alinearle su alcohol, como siempre, su mascarilla. Aunque hay personas que la descuidamos, ¿verdad? Pero eso para mí no es correcto. Que siga adelante, que sea buena alumna, que siga... Que nunca con el cuido. Sí, siempre con el cuido, la vengo a dejar. La cuido, estoy pendiente de ella por las malas compañías que vienen. Sale, está emocionada porque dice que va a cumplir las metas que ella se propone, porque también tiene propósito. Según datos del Ministerio de Educación, el Departamento de Matagalpa cumplió la meta sobre la matrícula escolar que asciende a los 41.000 estudiantes distribuidos en 161 centros de estudios, de acuerdo a su nivel académico, desde la primera etapa inicial hasta la secundaria, informó Flor Delis Ordoñez.